Música Música Me ha preguntado el mamá que se ha pegado Me ha preguntado el mamá que se ha pegado Me dice que un beso manita Que le había dado, miña bonita Que le había dado, miña Me ha preguntado el mamá que se ha pegado Me dice que cada mamita Ella te queda, miña bonita Ella te queda, miña La campana de Roma ya repicaron La campana de Roma ya repicaron ¿Por qué no los pedos de crío, mambita? Ya se casaron, miña bonita Ya se casaron Ya se casaron Ella te queda, miña bonita Ya se casaron, miña bonita Ya se casaron Ya se casaron Ya se casaron Ya se casaron Yo ya se casaron Ya se casaron Ya se casaron